La literatura de Laurence expone una extensa reflexión acerca de los efectos deshumanizadores de la modernidad y la industrialización y aborda cuestiones relacionadas con la salud emocional, la vitalidad y la espontaneidad, así como la sexualidad humana y el instinto. Las opiniones de Laurence sobre todos estos asuntos le causaron múltiples problemas personales, además de una orden de persecución oficial. Ahora damos comienzo a la lectura de este capítulo de Mujeres enamoradas, a la espera de que sea de tu agrado. De mujer a mujer por D. H. Lawrence Llegaron a la ciudad y dejaron a Gerald en la estación de ferrocarril. Gudrun y Winifred quedaron en tomar el de con Birkin, que esperaba también a Úrsula. Sin embargo, la primera persona en aparecer por la tarde fue Ermin. Birkin estaba fuera, de manera que entró en el cuarto de estar y se quedó mirando sus libros y papeles tocando el piano. Entonces llegó Úrsula. Quedó sorprendida desagradablemente cuando vio a Ermin, de la cual no había oído hablar durante algún tiempo. —¡Es una sorpresa verla! —dijo. —Sí —dijo Ermin. —Estuve en Aix. —¡Oh! ¿Por su salud? —¡Sí! Las dos mujeres se miraron. Úrsula aborracía el rostro largo, grave y cabizbajo de Ermin. Había en él algo de la estupidez y la propia estima no ilustrada de un caballo. —Tiene cara de caballo —se dijo Úrsula. —Corre entre anteojeras. Parecía como si Ermin, semejante a la luna, tuviese sólo un lado de su moneda. No había reverso. Contemplaba todo el tiempo desde el mundo estrecho, pero para ella completo, de la conciencia inmediata. En la oscuridad no existía, como la luna en mitad de ella estaba perdida para la vida. Su yo estaba todo en su cabeza. No sabía lo que era correr o moverse espontáneamente, como un pez en el agua o una comadreja sobre la hierba. Para ella era preciso conocer siempre. Pero Úrsula parecía la unilateridad de Ermin. Sólo sentía la fría evidencia de Ermin, que parecía rebajarla a nada. Ermin, que cavilaba y cavilaba hasta quedar exhausto con el dolor de su esfuerzo de conciencia, gastaba y ajada en su cuerpo, que obtenía tan lenta y trabajosamente sus conclusiones definitivas y estériles de conocimiento. Podía, en presencia de otras mujeres, a quienes consideraba simplemente femeninas, llevar las conclusiones de su amarga certeza como joyas que le conferían una distinción incuestionable, que la establecían en un orden superior de la vida. Era mentalmente apta para condescender con mujeres como Úrsula, a quienes consideraba puramente emocionales. Pero Ermin, su única posición era esta dolorosa certeza, su única justificación. Debía tener confianza allí, pues Dios sabe que se sentía rechazada y deficiente en todo lo demás. En la vida del pensamiento, del espíritu, era una de las elegidas, y deseaba ser universal. Pero había un cinismo devastador en su fondo. No creía en sus propios universales, eran fingidos. No creía en la vida interior. Era un truco, no una realidad. No creía en el mundo espiritual. Era una mera pretensión. En última instancia, creía en Mammon, la carne y el diablo. Al menos estos no eran fingidos. Era una sacerdotista sin creencia, sin convicción, amamantada en un credo gastado y condenada a la reiteración de misterios que para ella no eran divinos. Sin embargo, no había escapatoria. Era una hoja de un árbol moribundo. ¿Qué podía hacer entonces sino seguir luchando por las verdades viejas y ajadas, morir por la creencia vieja y gastada, ser una sacerdotisa, sagrada e inviolable, de misterios desacralizados? Las viejas grandes verdades habían sido verdaderas. Y ella era una hoja en el viejo y gran árbol del conocimiento que ahora se marchitaba. En consecuencia, ella debía ser fiel a la vieja y última verdad, aunque el cinismo y la burla tuvieran lugar en el fondo de su alma. —¡Me alegro tanto verla! —dijo a Úrsula con su voz lenta semejante a un encantamiento. —Tengo entendido que usted y Rupert se han hecho bastante amigos. —¡Oh, sí! —dijo Úrsula. —Él está siempre por algún lugar del fondo. Hermín se detuvo antes de responder. —Captaba perfectamente la jactancia de la otra mujer. Parecía verdaderamente vulgar. —¿No está? —dijo lentamente con ecuanimidad perfecta. —¿Y cree que se casarán? La pregunta era tan tranquila y suave, tan simple, desnuda y desapasionada, que Úrsula se retrajo. En parte y en parte se sintió atraída. Casi le complacía como una perversidad. Había cierta ironía desnuda deliciosa en Hermín. —Bueno —repuso—, él lo desea terriblemente, pero yo no estoy tan segura. Hermín la contempló con sus ojos lentos y tranquilos. —Anotó esta nueva expresión de jactancia. —¿Cómo envidiaba Úrsula cierta pasividad inconsciente? Incluso su vulgarizas. —¿Cómo que no está segura? —preguntó con su fácil canturreo. —Estaba perfectamente cómoda, quizá incluso feliz en esta conversación. —¿No le ama realmente? Úrsula se sonrojó un poco ante la suave impertinencia de la pregunta. Sin embargo, no podía ofenderse de modo definitivo. Hermín parecía tan tranquila y sensatamente franca. Después de todo, era más bien grande poder ser sensato. —¡Él dice que no desea amor! —repuso. —¿De qué se trata entonces? Hermín era lenta y uniforme. —¿Él desea realmente que yo le acepte en matrimonio? Hermín quedó silenciosa durante algún tiempo, contemplando a Úrsula con ojos atentos, pensativos. —¿Es así? —acabó diciendo sin expresión. —Entonces, interesándose. —¿Y qué es lo que usted desea? ¿No desea el matrimonio? —No, no, no, realmente no. No deseo dar al tipo de sumisión sobre el que él insiste. Él desea que yo me rinda y yo, sencillamente, no me siento capaz de hacerlo. Hubo de nuevo una gran pausa antes de que Hermín repusiera. —No, si no lo desea... Hubo entonces silencio nuevamente. Hermín se estremecía con un extraño deseo. —Ah, si solamente él le hubiese pedido a ella que le sirviese, que fuese su esclava. Se estremeció de deseo. —Pues, es que yo no puedo. —Pero, ¿exactamente qué? Habían comenzado ambas al mismo tiempo y se detuvieron las dos. Entonces, suponiendo prioridad de palabra, Hermín reanudó como cansinamente. —¿A qué quiere él que se someta? Él dice que desea que yo le acepte, no emocionalmente y de modo definitivo. Realmente no sé qué quiere decir. Él dice que desea que su parte demoníaca esté emparejada físicamente, no al ser humano. —Ya ve, un día dice una cosa y otro día dice otra distinta y siempre se está contradiciendo. —Y siempre piensa en sí mismo y en su propia insatisfacción —dijo lentamente Hermín. —Sí —exclamó Úrsula—, como si él fuese el único interesado. Eso lo hace demasiado imposible. Pero empezó a retractarse inmediatamente. —Él insiste en que yo acepte. Dios sabe que en él —siguió diciendo—. Él desea que yo le acepte como un absoluto. Pero a mí me parece que no desea dar nada. No desea una verdadera intimidad cálida. No la aceptará. La rechaza. No me dejará realmente pensar y no me dejará sentir. Odiar los sentimientos. Hubo una larga pausa, amarga para Hermín. —Ah, si solamente él le hubiese pedido eso a ella. Él la conducía al pensamiento, la conducía inexorablemente al pensamiento y luego la detestaba por ello. —Él desea que yo me hunda —siguió diciendo Úrsula—. Que yo me hunda para que no tenga ningún ser propio. —¿Por qué no se casa entonces con una otalisca? —dijo Hermín, en su suave canturreo. —Si eso es lo que quiere. Su rostro largo parecía irónico y entretenido. —Sí —dijo Úrsula vagamente. Después de todo, lo peor es que él no deseaba una otalisca, que no deseaba una esclava. Hermín hubiese sido su esclava. Había en ella un horrible deseo de postrarse ante un hombre. Aunque fuese ante un hombre que la adorase y la admitiese como la cosa suprema. Birkin no deseaba una otalisca. Deseaba una mujer que tomase algo de él y que se diese la medida suficiente para tomar de él las últimas realidades, los últimos hechos, los últimos hechos físicos, físicos e insufribles. Y si ella lo hiciese, ¿la reconocería él? ¿Sería él capaz de reconocerla a través de todo o la usaría sencillamente como en su instrumento, utilizándola para su propia satisfacción privada sin admitirla? Eso es lo que habían hecho los otros hombres. Habían querido su propio espectáculo y no la admitieron nunca. Transformaron todo lo que ella era en pura nada. Tal como Hermín se traicionaba ahora en cuanto mujer. Hermín era como un hombre. Solo creía en las cosas de los hombres. Traicionaba a la mujer en sí misma y Birkin la reconocería o la negaría. —Sí —dijo Hermín— cuando cada una de las mujeres salió de su propia ensoñación separada. Sería un error. Pienso que sería un error. —¿Casarse con él? —preguntó Úrsula. —Sí —dijo Hermín lentamente. —Pienso que usted necesita un hombre marcial de voluntad fuerte. Hermín extendió la mano y la apretó con intensidad rapsódica. Debería tener un hombre como los viejos héroes. Necesita quedarse detrás de él cuando se va a la batalla. Necesita ver su fuerza y oír su grito. Necesita un hombre físicamente fuerte, de voluntad viril, no un hombre sensible. Hubo un corte. Como si la pitonisa hubiese proferido el oráculo. Y la mujer continuó luego con una voz fatigosamente rapsódica. Y puede ver que Rupert no es así, ¿no? No lo es. Es frágil de salud y de cuerpo. Necesita muchos, muchos cuidados. Además, es tan cambiante y poco seguro de sí mismo. Ayudarle requiere la mayor de las paciencias y la máxima comprensión. Y no pienso que sea usted paciente. Tendría que estar preparada para sufrir horriblemente. No puedo explicarle cuánto sufrimiento exigiría hacerle feliz. Él vive una vida intensamente espiritual, a veces maravillosa. Demasiado maravillosa. Pero luego vienen las reacciones. No puedo contarle lo que he tenido que pasar con él. Hemos estado juntos tanto tiempo que le conozco realmente. Conozco lo que es. Y siendo lo que debo decir, siento que sería perfectamente desastroso para usted casarse con él. Para usted incluso más que para él. Hermín se cayó de nuevo en amarga ensoñación. Es tan incierto, tan inestable. Se aburre y entonces reacciona. No podría explicarle cuáles son sus reacciones. No podría explicarle la tortura que implican. Lo que afirma y ama un día, algo después lo abandona en una furia de destrucción. Nunca es constante. Hay siempre esta reacción terrible y horrible. Siempre el cambio rápido de lo bueno a lo malo. De lo malo a lo bueno. Y nada es tan devastador. Nada. Sí, dijo Úrsula humildemente. Debe usted haber sufrido. Una luz no terrenal apareció sobre el rostro de Hermín. Apretaba la mano como alguien inspirando. Y uno debe estar deseoso de sufrir, deseoso de sufrir por él hora a hora, diariamente. Si va a ayudarle, si él se va a mantener fiera a algo. Y yo no deseo sufrir, hora a hora y diariamente, dijo Úrsula. No, no lo deseo. Me avergonzaría. Pienso que es degradante no ser feliz. Hermín se detuvo y la miró durante largo tiempo. ¿Lo creé? Acabo diciendo. Y esa frase le pareció un signo de gran distancia entre Úrsula y ella. Pues para Hermín el sufrimiento era la mayor de las realidades pasase lo que pasase. Sin embargo, ella tenía también un credo de felicidad. —Sí —dijo. —Uno debería ser feliz. Pero era un asunto de voluntad. —Sí —dijo Hermín lánguidamente. —Sólo puedo sentir que sería desastroso. —Desastroso. Por lo menos, casarse con prisas. —¿No pueden estar juntos sin matrimonio? —¿No pueden marcharse y vivir en alguna parte sin matrimonio? —Siento que el matrimonio sería fatal para los dos. Pienso que para usted aún más que para él. Y pienso en la salud de él. —Naturalmente —dijo Úrsula— a mí no me importa el matrimonio. No es realmente importante. Es él quien lo desea. —Es su idea por el momento —dijo Hermín con su dogmatismo fatigoso y una especie de infianibilidad. Hubo una pausa. Entonces Úrsula irrumpió con un desafío vacilante. —¿Verdad que me considera una mujer meramente física? —Desde luego que no, Hermín. Desde luego que no. Pero creo que es vitalista y joven. No es una cuestión de años. Ni siquiera de experiencia. Es casi una cuestión de raza. La raza de Rupert es vieja. Proviene de una raza vieja. Y usted me parece tan joven proveniente de una raza tan joven y sin experiencia. —Vaya —dijo Úrsula—, pero por una parte pienso que él es terriblemente joven. Sí, quizás. Infantil en muchos aspectos, sin embargo. Ambas cayeron en el silencio. Úrsula que estaba llena de un profundo resentimiento y una punta de desesperación. —No es verdad —dijo para sí, dirigiéndose silenciosamente a su adversaria—, no es verdad. Y eres tú quien desea un hombre físicamente joven, dominante, no yo. Eres tú quien desea un hombre sin sensibilidad, no yo. Tú no sabes nada de Rupert. Nada realmente. A pesar de los años que has pasado con él. Tú no le das el amor de una mujer, le das un amor ideal y por eso reacciona alejándose de ti. No sabes. Sólo sabes las cosas muertas. Cualquier cocinera sabría algo de él que tú desconoces. Lo que piensa tu conocimiento es sólo entendimiento muerto, que no significa nada. Eres tan falsa, tan infiel. ¿Cómo podrías saber algo? ¿De qué sirve que hable sobre amor, espectro infiel de una mujer? ¿Cómo puedes saber algo cuando no crees? No crees en ti misma ni en tu propia feminidad. ¿De qué sirve entonces tu agudeza trivial y despectiva? Las dos mujeres permanecieron sentadas en un silencio de antagonismo. Hermín se sentía ofendida por el hecho de que sus buenas intenciones y ofertas sólo lograban producir en la otra mujer un antagonismo vulgar. Pero entonces Úrsula no podía comprender. Jamás comprendería, jamás sería cosa distinta de la mujer celosa y racional, con una buena cantidad de poderosa emoción femenina, de atractivo femenino y de entendimiento femenino también, pero sin mente. Hermín había decidido hacía mucho tiempo que allí donde no había mente resultaba inútil apelar a la razón. Lo mejor que uno podía hacer era ignorar al ignorante. Y Rupert, él había reaccionado ahora en dirección a la mujer fuertemente femenina, saludable, egoísta, era su reacción por el momento. No había modo de evitarlo. Era todo un estúpido ir, hacia delante y hacia atrás, una oscilación violenta que a la larga sería demasiado violenta para su coherencia, con lo cual acabaría estrellándose y muriendo. No había modo de salvarle. Esa reacción violenta y sin dirección entre el animalismo y la verdad espiritual continuaría en él hasta desgarrarle en dos, haciéndole desaparecer de la vida sin sentido alguno. De nada servía. Él carecía también de unidad, de mente, en los últimos estadios de la vida. No era lo bastante hombre como para ser el destino de una mujer. Estaban sentadas cuando Birkin entró y las encontró juntas. Él sintió al instante la atmósfera de antagonismo como algo radical e insuperable y se mordió el labio. Pero fingió desparpajo. —Hola, Hermín. ¿Estás de vuelta ya? ¿Qué tal te encuentras? —Oh, mejor. ¿Y tú cómo estás? —¿No tienes buen aspecto? —Oh, creo que Gudrun y Winnie Criss van a venir a tomar el té. Por lo menos dijeron que vendrían. Tendremos una pequeña fiesta. ¿En qué tren viniste, Úrsula? Era más bien molesto verle intentando aplacar a ambas mujeres simultáneamente. Ambas le miraban. Hermín, con profundo resentimiento y lástima hacia él, Úrsula muy impaciente. Él estaba nervioso y aparentemente de buen humor, charloteando sobre tópicos convencionales. Úrsula estaba atonita e indignada ante el modo en que hablaba ante su trivialidad. Eso la puso bastante rígida y se negó a contestar. Todo le parecía demasiado falso y superficial. Y Gudrun, que seguía sin aparecer. —Pienso que iré a Florencia para el invierno —dijo Hermín, al fin. —¿Sí? —repuso él. —¿Pero hace tanto frío allí? —Sí, pero me quedaré con palestra. Tiene un lugar bastante confortable. —¿Qué te lleva a Florencia? —No lo sé —dijo Hermín lentamente. Luego le miró a su manera lenta, densa. —Barnes está iniciando su Academia de Estética y Holandes va a dar un grupo de conferencias sobre la política nacional italiana. —Basura ambas cosas —dijo él. —No, no lo creo —dijo Hermín. —¿Cuál admiras entonces? —Bernes es un pionero y luego estoy interesada en Italia en su nacer a la conciencia nacional. —Me gustaría que naciese algo diferente de la conciencia nacional entonces —dijo Birkin—, especialmente porque solo significa una especie de conciencia comercial-industrial. Odio a Italia y a su cantinela nacional. Y pienso que Barnes es un amateur. Hermín quedó silenciosa durante algunos momentos, en un estado de hostilidad. Sin embargo, había logrado traer a Birkin de nuevo a su mundo. ¡Qué sutil era su influencia! Parecía, en un minuto, que había logrado orientar exclusivamente en su dirección la irritable atención de él. Él era su criatura. —No —dijo—, estás equivocado. Entonces cayó sobre ella una especie de tensión. Alzó el rostro como la pitonisa inspirada con oráculos y dijo de modo rapsódico. —Sandro me escribe. —Ce el acolto y piu grande entusiasmo tutti i giovanni, infanquiu li racassi sono tutti. Continuó en italiano, como si por el hecho de pensar en los italianos pensase en su lengua. Él escuchó con una sombra de disgusto su rapsodia. Luego dijo. —No me gusta nada. Su nacionalismo es solo industrialismo. Detesto completamente eso y una envidia superficial. —Creo que estás equivocado. Pienso que estás equivocado —dijo Ermin. A mí me parece puramente espontánea y hermosa la moderna pasión italiana porque es una pasión por Italia. La Italia. —¿Conoce Italia bien? —preguntó Úrsula a Ermin. Ermin detestaba ser interrumpida de esta manera, pero respondió suavemente. —Sí, bastante bien. Pasé varios años de la adolescencia allí con mi madre. Mi madre murió en Florencia. —¡Oh! Hubo una pausa dolorosa para Úrsula y Birkin. Sin embargo, Ermin parecía abstraída y tranquila. Birkin estaba blanco. Sus ojos brillaban como si estuviese febril. Estaba demasiado agotado. Como padecía Úrsula en esta atmósfera tensa de voluntades forzadas. Su cabeza parecía vendada por cinta de hierro. Birkin tocó el timbre pidiendo el té. No podían seguir esperando a Gudrun. Cuando abrieron la puerta, entró el gato. —¡Misi! ¡Misi! Llamó Ermin con su canturreo lento deliberado. El joven gato se volvió para mirarla y luego avanzó hacia ella con su pasto lento y majestuoso. —¡Vieni! —¡Vieni! —¡Vieni qua! —estaba diciendo. Ermin en su extraña voz acariciadora, protectora, como si fuese siempre la mayor, la madre superiora. —¡Vieni! —¡Dire! —Bon giorno a la silla. —¡Mi recordi! —¡Mi recordi! —¡Viene non! —¡Evero piccolo! —¡Evero che mi recordi! —¡Evero! Y le frotó lentamente la cabeza, lentamente y con indiferencia irónica. —¿Entiende italiano? —dijo Úrsula, que ignoraba por completo la lengua. —Sí —acabó diciendo Ermin. Su madre era italiana, nació en mi papelera de Florencia la mañana del cumpleaños de Rupert. Fue su regalo de cumpleaños. Trajeron el té. Birkin lo sirvió. Era extraño lo inviolable que resultaba la intimidad existente entre él y Ermin. Úrsula sintió que estaba desplazada. Las tazas mismas y el viejo servicio de plata eran un vínculo entre Ermin y Birkin. Parecían pertenecer a un viejo mundo pasado que había habitado juntos, donde Úrsula era una extraña. Era casi una venediza en su viejo medio oculto. Su convención no era la convención de ellos. Sus patas no eran las pautas de ellos. Pero las de ellos estaban establecidas, tenían la sanción y la gracia de la edad, él y ella juntos. Ermin y Birkin eran gente de la misma vieja tradición, de la misma cultura marchita y moribunda. Ermin y ella, Úrsula, era una intrusa. Así hacían que se sintiese siempre. Ermin puso algo de lata en un platillo. En modo simple en que asumía sus derechos en el cuarto de Birkin enloquecía y descorazonaba a Úrsula. Había una especie de fatalidad, como si resultase inevitable. Ermin levantó al gato y le puso la lata delante. El animal plantó las dos pezuñas sobre el borde de la mesa e inclinó su graciosa cabeza joven para beber. —¡Sí, curo, checapichicaliano! —cantó Ermin. —No labra de que me entato la lengua de la matona. Levantó la cabeza del gato con sus dedos largos, lentos y blancos, sin dejarle beber, metiéndole en su poder. Era siempre lo mismo, ese gozo que manifestaba en el poder, especialmente en el poder sobre cualquier ser masculino. El gato parpadeó consintiendo, con una expresión viril y aburrida, delamiéndose los bigotes. Ermin se rió a su manera breve y gutural. —¡Eh, colibra, borgaso! ¡Come superbo que esto! Componía un cuadro intenso tan tranquilo y extraño con el gato. Poseía un empaque verdaderamente estático. Era en algunos sentidos un artista social. El gato se negó a mirarla, evitó con indiferencia sus dedos y empezó a beber de nuevo, inclinando la nariz hacia la lata mientras trabajaba con su extraña y pequeña lengua. —¡Es malo enseñarle a comer en la mesa! —dijo Birkin. —Sí —dijo Ermin, asindiendo fácilmente. Entonces, mirando hacia el gato, le anudó su viejo canturreo burlón humorístico. —¡Timprano! ¡Pare burutecosa! ¡Burutecose! Levantó lentamente la barbilla blanca del gato con su dedo índice. El joven animal miró alrededor con un aire supremamente tolerante. Evitó ver nada, retiró su mandíbula y empezó a lavarse la cara con su pata. Ermin gruñó su risa complacida. —¡Bel yuvaneto! —dijo. El gato se estiró hacia delante de nuevo y puso su hermosa pata blanca sobre el borde del platillo. Ermin lo levantó con delicada lentitud. Este cuidado deliberado y delicado en el movimiento hizo que Úrsula se acordase de Kutrum. —¡No! ¡No he permiso dimeter el esampino del conideto! ¡No pias salvabo y señor y gasto cosiselvático! Y mantuvo su dedo sobre la pezuña suavemente plantada del gato, teniendo su voz la misma nota burrona y humorística de dominio. Úrsula estaba harta. Deseaba irse ya. Parecía inútil todo. Ermin estaba establecida para siempre. Ella era efímera y no había llegado todavía. —¡Me iré ahora! —dijo de repente. Birkin la miró casi con miedo. Tanto le horrorizaba su rabia. —¡Pero no hay necesidad de tanta prisa! —dijo. —¡Sí! —repuso ella. —¡Me iré! Y volviéndose a Ermin, antes de que hubiese tiempo a decir nada más, tendió su mano y dijo. —¡Adiós! —¡Adiós! —cantó Ermin reteniendo la mano. —¿Debe irse realmente ahora? —¡Sí, pienso que me iré! —dijo Úrsula, con el rostro decidido y desviado los ojos de Ermin. Piensa que... Pero Úrsula había logrado liberar su mano. Se volvió hacia Birkin con un adiós, rápido, casi mordaz, y estaba abriendo la puerta antes de que él tuviese tiempo de hacerlo por ella. Cuando se encontró fuera de la casa, corrió por el camino con furia y agitación. Era extraña la rabia irracional y la violencia que despertaba en ella a Ermin con su sola presencia. Úrsula sabía que se delataba con la otra mujer, sabía que parecía malcriada, grosera, exasperada. Pero no le importaba. Se limitaba a andar rápidamente por el camino para no tener que retroceder e insultar a la cara a los dos que había dejado atrás. Porque les sacaban de quicio. Fin.